Esta Navidad, diles con un beso. Just me and you, for a moment or two, cause we're better together, better together. Diles lo que sientes, diles lo que piensas. Diles lo que sientes, diles lo que piensas. Diles con un beso. Diles lo que sientes, diles lo que piensas. Diles lo que sientes, diles lo que piensas. Diles lo que piensas.